Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Michoacán vivió hoy una jornada de tensión. Por la mañana, militares detuvieron a cuatro integrantes del grupo de autodefensa en el municipio de Buenavista, que portaban armas de grueso calibre. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán. Ahí permanecieron varias horas. En protesta, integrantes del grupo de autodefensa bloquearon la carretera Buenavista-Apatzingán y retuvieron a 25 militares. Los soldados fueron encerrados en la comandancia de la policía local. La autodefensa exigía la liberación de sus compañeros. Esta noche todos están libres, también los militares. A pesar de la tensión, el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reina, reiteró que las policías comunitarias en Buenavista, Tepalcatepec y Cualcomán han desaparecido. Dijo que por ahora hay gran tranquilidad en esas zonas, eso es lo que dice él, la realidad dice otra cosa. Cualcomán, el reporte que tenemos hoy por la mañana, no solo de nuestras autoridades, sino de habitantes con los que hemos tenido contacto, es de que la situación está tranquila. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.